Resumen despierta el genio financiero de tus hijos, Robert Kiyosaki. Una vez más, Robert Kiyosaki desarrolla su creencia de que el sistema escolar en el mundo se creó para producir empleados en masa, estudiantes con las mejores calificaciones, que leen bien, memorizan bien y salen bien en los exámenes. Ese sistema no motiva a los pensadores, creativos, visionarios y soñadores, a los emprendedores futuros, los estudiantes con malas calificaciones pero que se convierten en los innovadores y creadores de ideas nuevas, negocios, aplicaciones y productos. Esta nueva obra de Kiyosaki insta a los padres a que dejen de obsesionarse con las calificaciones de sus hijos y mejor se enfoquen en los conceptos, las ideas y la ayuda que sus hijos necesitan para encontrar su verdadero genio, ese don único y especial, por un camino que, además, se puede construir con amor y verdadera pasión. Robert Kiyosaki presenta historias de éxito de malos estudiantes que se convirtieron en un éxito fenomenal, y contrataron a los alumnos con mejores calificaciones. Abogados y otros especialistas ahora trabajan en sus negocios. Aquellos estudiantes con calificaciones promedio normalmente terminan trabajando en agencias gubernamentales. No es sorpresa que Kiyosaki defina sus propios tipos de estudiante bueno, a, malo, c, irregular, b, mientras le da a los padres piezas clave de su sabiduría y herramientas para que sus hijos naveguen exitosamente en un mundo que está en cambio constante. En una era de la información en la que la habilidad de cambiar, adaptarse, entender relaciones y anticipar el futuro definirá su vida personal y profesional.